Hola, soy Tizo Hola, soy Tizo Bienvenidos a un nuevo capítulo de TechKid Survival Nos quedamos entrando en esta cueva porque mi intención es bajar hacia abajo a coger diamantes Bueno, TechKid Survival es un pack de mods de Minecraft Con muchas herramientas que yo durante no sé cuántos capítulos he utilizado en muy bocas Y quiero encontrar diamantes porque muchas de ellas requieren de eso También comentar que como siempre será 1 minuto, 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos, así hasta 10 O sea, 3 juegos de 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 1 para acabar y despedirme Los 2 minutos van a toda leche Bueno, quien lo haya visto en anteriores capítulos sabrá un poco cómo va Y como digo, quiero bajar por aquí Aquí mismo haré una escalera de esta circular, circular, circular Y luego cuando llegue al nivel 13, pues buscar diamantes por ahí Voy a comer y creo que me dejé algo de carbón Si no me equivoco, aquí abajo Bueno, ahora volvemos ¡Hasta ahora! Yo voy a comer Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.